Hay del que llega sediento a ver el agua correr, y dice, la sed que siento no me la calma el beber. Hay de quien bebe, y saciada la sed desprecia la vida, moneda altaur prestada que sea la zar rendida. Del iluso que sospira bajo el orden soberano, y del que sueña la lira pitagórica en su mano. Hay del noble peregrino que se para meditar después de largo camino en el horror de llegar. Hay de la melancolía que llorando se consuela, y de la melomanía de un corazón de zarzuela. Hay de nuestro ruiseñor, si en una noche serena se cura del mal de amor que llora y canta sin pena. De los jardines secretos, de los pensiles soñados, y de los sueños poblados de propósitos discretos. Hay del galán sin fortuna que ronda la luna bella de cuantos caen de la luna, de cuantos se marchan a ella. De quien el fruto prendido en la rama no alcanzó, de quien el fruto amordido y el gusto amargo probó. Y de nuestro amor primero, y de su fe mal pagada, y también del verdadero amante de nuestra amada.